un saludo cordial clientes amigos y suscriptores de acero hogar en esta ocasión tenemos una olla en acero que por el uso obviamente tiene sus manchas y vamos a ver cómo la podemos restaurar colocamos a calentar el utensilio y posteriormente agregamos este jabón especial que se llama king wire este jabón tiene la virtud utilizándolo con una esponjilla de poliéster no va a alterar el brillo de la olla lo conserva eso es muy importante colocamos el utensilio sobre una parte firme y comenzamos a frotar obviamente nos colocamos unos guantes porque hemos calentado un poquito la olla y esa es la manera como funciona mejor y también es más eficiente eficiente y rendidor la limpieza verdad mira si nos damos cuenta van saliendo las manchas o los pegotes en este caso esta olla por fuera está muy bien pero si tuviera manchas de aceite en fin obviamente este sería el método otra recomendación es cuando está en uso la olla con una un paño de microfibra húmedo lo puedes pasar como una forma de conservar la estética del utensilio y evitarías pues que se manche verdad más que todo cuando el utensilio está en calor es mucho más fácil para que la grasa no se pegue este es el resultado y espero sea de su agrado mira que utilizamos el paño de microfibras espectacular y obviamente hemos logrado un buen resultado hasta otra oportunidad y y y y y y y y y